El mes de junio tiene una característica que los demás meses del año en Bitcoin, de promedio, no tienen. En este vídeo voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin, un análisis del cierre mensual de Bitcoin y comentaré esa característica y cómo puede afectar en el precio durante el próximo mes. Bueno, vamos a dirigir el análisis de la última hora de Bitcoin correlacionando el análisis del cierre mensual de Bitcoin con el gráfico semanal. Posteriormente hablaremos de cuál es esa característica concreta que tiene el mes de junio, el próximo mes, y que el resto de meses de promedio histórico no tiene. Y luego finalmente intentaremos determinar por qué y de dónde procede esa característica para ver qué es lo que podemos esperar durante el mes de junio de este año 2024. Entonces, el cierre mensual de Bitcoin, este cierre del mes de mayo ha sido alcista. Cerrará aproximadamente entre un 10 y un 12% arriba, 13% arriba, si no ocurre nada extraordinario. Y venimos justamente de un mes bajista, un mes que ha repercutido en un menos 14,93%, con lo cual, si nos fijamos, este cierre va a estar claramente por debajo de la apertura del anterior mes, del mes de abril. Si nos fijamos y marcamos la línea de la apertura del mes de abril, esta línea que sobresale más es la apertura de abril, y esta línea que sobresale menos va a ser aproximadamente el cierre del mes de mayo, terminando en una diferencia porcentual aproximada del 5%, porque, pues bueno, aún queda un día 17 horas. Sinceramente puede ocurrir de todo, no nos vamos a engañar, pero vamos a orientarnos en ese aspecto de tranquilidad y donde no hay ningún tipo de alteración grande. Quiero decir, subir un 5% no es una alteración, subir un 15% sí que es una alteración. ¿El tema cuál es? El tema es que lo importante no es focalizarnos en si el mes es positivo, si el mes es negativo, si es alcista, si es bajista, el tipo de vela y demás, que también es interesante, sino que lo más importante es correlacionar lo que está ocurriendo con el gráfico mensual con el gráfico semanal. Hay una cosa en el análisis técnico que se llama multitimeframe analysis, y el multitimeframe analysis se basa simplemente en correlacionar y analizar diferentes temporalidades a la vez para desmentir o no desmentir lo que nos está indicando una temporalidad concreta mayor. Por ejemplo, ¿qué es lo que vivimos en el mes de enero del año 2016 en Bitcoin? Se formó una vela bajista en este gráfico mensual. Si vamos para atrás, marcamos la repetición y ponemos gráfico semanal, podremos ver que esa vela bajista del mes de enero del año 2016 simplemente era un movimiento en forma de pullback del gráfico semanal. Aquí abre el gráfico semanal, es cierto que forma un pequeño movimiento alcista, termina cayendo durante ese mes un 18% y 19% aproximadamente, pero que es una caída del 18% en comparación con una subida previa del 195. Pues nada, simplemente es acción del precio, es impulso y pullback. Así que el tema no es que el mes de enero del 2016 fuera negativo, sino que simplemente analizándolo y correlacionándolo con otro gráfico inferior, multi-time frame analysis, te das cuenta de que es un mes normal. Vamos a buscar más ejemplos porque si avanzamos un poquito más en ese mismo año, vemos que el mes de julio y el mes de agosto del mismo año 2016 hay dos meses seguidos de color rojo. Claro, esto tampoco es que sea muy habitual en Bitcoin. Si miramos, los dos meses negativos, entendido negativo como color rojo en Bitcoin, suelen ocurrir durante los mercados bajistas, pero en mercados alcistas es menos habitual. Pero si hacemos el mismo ejercicio, repetición y gráfico semanal, de que nos damos cuenta de que si son dos meses en rojo, lo que repercute en que existe el doble de semanas en rojo respecto a lo que hemos analizado aquí, en esta primera instancia, pero simplemente es lo mismo, es un impulso y un pullback. No hay ningún tipo de alteración en este gráfico semanal. El precio viene de subir y forma un pullback. En cambio, si lo comparamos con otro momento de la historia de Bitcoin donde hemos tenido dos meses en rojo también, nos venimos para aquí, para el año 2019, evidentemente aquí hubieron más meses en rojo. ¿Pero por qué hubieron más meses en rojo? Porque si venimos para aquí y repetimos en el instante concreto en el que se habían formado solo dos meses en rojo, y como puedes comprobar, si comparamos estos meses en rojo con estos meses de aquí, no solo porcentualmente hablando, los meses primeros son más bajistas, sino que además lo que podemos comprobar, este mes de aquí es un 6%, este mes de aquí es un 4,80%, este mes de aquí es un 7% y este mes de aquí es un 8%. No solo estos meses de aquí son más bajistas, sino que además el tipo de vela también es más bajista esta de aquí, porque esto es una desaceleración, desaceleración, y aquí tenemos, es una especie de doji, pero tiene el cuerpo amplio. Y esto también tiene bastante cuerpo a la baja. Obvio, tiene como una especie de low test, esto podría ser incluso una vela de martillo o algo así que podría formar un rechazo, pero técnicamente hablando y analizando solo el gráfico mensual, vemos que estas velas de aquí son más bajistas que estas velas de aquí. Sin embargo, aquí después de los dos meses el precio sigue y aquí después de los dos meses el precio también sigue. ¿Por qué? Pues porque si ponemos en práctica el multi-time frame análisis, nos damos cuenta de que en el preciso instante en el que el gráfico mensual había formado dos velas mensuales bajistas, lo que había hecho el gráfico semanal es lo siguiente. Pam, pam, pam. Máximos decrecientes. Concretamente, tres máximos decrecientes. Y lo que vino a continuación fue una ruptura de los mínimos anteriores. ¿A dónde voy con todo esto? Con todo esto voy a que, sí, es verdad, el mes anterior fue bajista y este mes ha sido alcista, con lo cual es una tesitura más alcista que, por ejemplo, lo que se vivió aquí. ¿Por qué? Pues porque aquí vimos dos meses bajistas, aquí vimos dos meses bajistas. Pero el tema no es solo esto. El tema es, y con esto finalizamos la estructura mensual y vamos a correlacionarla con ese análisis de la última hora en forma de gráfico semanal, el tema es el siguiente. Y es, ¿qué es lo que pasa con este gráfico semanal de Bitcoin? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, estamos viviendo este arqueamiento que de no romperlo al alza repercutirá en un doble techo. Y nos plantaremos en una tesitura igual que la que nos plantamos en el año 2019. En vez de en una tesitura similar a la que se hubiera podido vivir en el año 2016. Aquí, o aquí, o aquí. Un ejercicio que podemos hacer, y es un ejercicio que hemos hecho muchas veces en el canal, es dividir entre uno. Si yo pongo uno y lo divido entre Bitcoin, me da el precio de Bitcoin inverso, por así decirlo. Pero, claro, ¿qué es lo que estamos viendo? Una especie de doble suelo en zona de soporte. No es un nivel exacto de soporte, es un soporte realmente amplio, porque aquí, si queremos utilizar cuerpos, nos tenemos que ir muy arriba. Si queremos utilizar sombras, pues sí que ya nos venimos más abajo. Y al hacer así, vemos que, de algún modo, hemos roto el soporte, o estamos, no lo hemos roto, pero estamos en esa zona de influencia. Pero estamos viendo como el precio está en una zona de soporte donde ya ha reaccionado una vez, dos veces, y le está costando romper por tercera vez. Y no solo eso, y es que si miramos en gráfico diario, vemos que en ese soporte general del gráfico semanal, también hay un soporte concreto del gráfico diario, más a corto plazo, respecto al último movimiento. Claro, esto, de algún modo, nos puede indicar, y yo estoy 100% seguro, de que si la mayoría de vosotros no supierais que, evidentemente, esto simplemente es el gráfico de Bitcoin al revés, y os dijera que esto es un activo del SP500, o un activo de los fondos de Casey Wood, de ARK Invest, seguramente muchos diríais, pues mira, fíjate que está muy bien porque está desacelerando, frenando en zona de soporte, es más, vamos a calcular desde aquí cuánto puede llegar hasta este nivel, subir un 343%, pero fíjate cómo tiene hasta máximos históricos, bla, 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 bla. En cambio, al saber que es Bitcoin, ya hay más reticencia. ¿Por qué? Porque si esto forma un doble suelo y sube, significa que Bitcoin, en realidad, cae. ¿Significa esto que tenga que formarse este doble suelo sí o sí? No. Significa que si el precio de Bitcoin no rompe el soporte en este gráfico de aquí inverso, durante las próximas semanas, la tesitura es de cambio de tendencia y no es la tesitura que hemos visto del año 2016 entre el gráfico mensual y el semanal. Es la que hemos visto en el año 2019. Podemos hacer el ejercicio de analizar todas y cada una de las veces que el precio de Bitcoin ha roto los mínimos anteriores, pero creo que no es necesario. Lo podéis hacer vosotros mismos y así os llevaréis como ese aprendizaje y esa práctica. Pero la importancia reside en eso, en darnos cuenta del punto de mercado en el que nos encontramos y más allá del cierre mensual, la compartida con el anterior o con el posterior, es la correlación entre diferentes temporalidades. Y hablando de cierre mensual, voy a ir a saco, el mes de junio tiene una característica concreta y es que, bueno, es el mes alcista de los meses alcistas promedio más bajista de todos. Es decir, es un mes donde el porcentaje promedio es del 8,8-29%. Es el porcentaje promedio más bajista o más bajo, mejor dicho, de todos los porcentajes promedios que salen en verde. Es decir, estaría a caballo entre un mes alcista y el mes de agosto y de septiembre que suelen ser de promedio bajistas. Pero no solo eso, sino que tiene una característica extra y es que es un mes muy apático. Es un mes que tanto puede decantarse hacia arriba como que puede decantarse hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 meses negativos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses positivos. Es decir, es un mes que sin ningún problema puede ser tanto positivo como negativo. Pero lo más interesante es esto de aquí. El promedio en el retorno. ¿Pero por qué hay este promedio en el retorno tan bajo? Bien, pues esto lo veremos rápidamente. Si nos venimos aquí, añadimos un promedio. Por ejemplo, lo dejamos en año electoral, que es el mismo año de Bitcoin, y comparamos lo que ocurre históricamente. Fíjate que lo que ha ocurrido normalmente en los años electorales y de Halving, que es que el precio de Bitcoin se va rápidamente para abajo y luego forma ese rally alcista. En este caso, en el año 2024, hicimos todo lo contrario. El precio de Bitcoin se fue rápidamente para arriba y ahora está formando ese rally horizontal. Esto converge perfectamente con las estructuras que vivimos en el ROI justamente después de formar un mínimo en el mercado bajista anterior. este gráfico lo que hace simplemente es medir el retorno desde que se forma el mínimo de un mercado bajista. El mercado bajista pues vendría de aquí, se forma el mínimo y a partir de aquí mide el ROI o el retorno de los ciclos alcistas posteriores. Pues si nos fijamos en la etapa en la que nos encontramos ahora, nos daremos cuenta de lo siguiente. Vamos a ver. Y es que todos y cada uno de los anteriores ciclos alcistas en este momento del ciclo han estado formando un movimiento horizontal. ¿Eso qué significa? Que cuando tú formas un movimiento en rango no puedes predecir con claridad qué es lo que va a ocurrir en ese movimiento horizontal y eso genera que el mes de junio precisamente pues tenga meses alcistas, tenga meses bajistas, de promedio tiende al alza como cualquier mes de Bitcoin que tiende al alza de promedio menos agosto-setiembre pero la estructura horizontal en la que se encuentra en todos y cada uno de los anteriores ciclos es del mismo modo. Es una estructura que puede tender al alza o que puede tender a la baja. ¿Cuál es el motivo de esto? Pues que normalmente en estos meses venimos de movimientos alcistas. Si nos fijamos en la línea de color violeta veníamos de un movimiento alcista claro lo hemos visto también en esta gráfica de aquí y el precio ahora está corrigiendo. La línea de color naranja lo mismo de un claro movimiento alcista y justamente en el mes de junio está formando un movimiento horizontal. Aquí tuvimos una caída pues ya sabéis lo que pasó durante esa época pero bueno. Y finalmente tenemos la línea de color verde venía de un gran movimiento alcista y ¡pam! Justamente movimiento horizontal en el mes de junio. Es decir como históricamente antes del mes de junio hemos tenido movimientos alcistas lo que ocurre de hecho el mes de mayo es un mes que no es el más alcista de todos de promedio pero dobla sin ningún problema los números del mes de junio. El mes de abril es de los meses más alcistas 39% 106% es muy alcista de promedio es uno de los meses más alcistas sino el que más. Es decir el hecho de venir de un paro 3 de meses claramente alcistas provoca que el mes de junio en vez de continuar con esa estructura alcista pues forme algún tipo de movimiento horizontal y analizándolo en mercados alcistas más aún si analizamos en mercados bajistas pues obviamente los meses de junio serán más bajistas evidentemente pero porque todo tiende más a caer así que es un poco lo que podríamos esperar y simplemente tendríamos que ver cómo se correlaciona esa estructura que podemos prever del mes de junio con respecto al gráfico semanal ya que podemos tener un par o tres de semanas alcistas no ser capaces de romper claramente los máximos anteriores y entonces ver una semana bajista y confirmar ese doble techo eso ya es especular porque pueden ocurrir muchas cosas pero que el mes de junio sea plano no quiere decir ni que el gráfico no pueda romper al alza ni que el gráfico no pueda romper a la baja mucho cuidado pero bueno lo vemos comentando semana a semana y día a día este vídeo lo voy a dejar por aquí espero que te haya gustado que te haya servido que es lo importante si es así dale me gusta suscríbete compártelo con amigos con la familia y nos vemos en el próximo vídeo adiós